Hoy quiero hablar sobre un tema muy particular que salió en Mundo Glove hace un par de semanas Particularmente cuando salió el último episodio que Glove transmitió Que literalmente fue transmisión, ¿vale? Y es que hay un detalle interesante de esos muchachos de Glove Que ya saben que siempre sacan spoilers, aunque realmente la cosa pues ni siquiera lo amerite Pero de repente sacan imágenes random Que tú te quedas como de, ok, ok, no me lo esperaba, pero gracias supongo O mejor dicho, en aquella ocasión sacaron una imagen con los Kwamis O más de una imagen de las jaulas de los Kwamis Que no tenían a los Kwamis definitivamente Pero que sí tenían el título de algunos episodios que no hemos visto de la temporada número 5 Con ello obviamente haciendo referencia al poder del Kwami que se va a usar en dichos capítulos La sorpresa no viene de ahí Porque en realidad no hay una sorpresa como tal Porque pues al final de cuentas ya medio que sabíamos por dónde iba a ir la tirada Ya medio sabíamos que Kwami iba a salir obviamente por el título del episodio Pero sí que hay algunas cositas que nos llegan a sorprender Porque para nada nos esperamos Y que de hecho sí que nos pueden dar una pista, un par de aguas De lo que podría tratar dicho capítulo Y la cosa se va a poner un poquito seria Así que por eso decido hacer este video Que estará lleno de spoilers De los próximos capítulos a estrenarse de la temporada número 5 Así que sin nada más que decir Quédate porque sobre todo el final de temporada Que de hecho aquí ya medio que nos lo spoilean Va a estar muy... Muy loco Y así que vamos a empezar Bueno, la primera imagen que quiero destacar Vámonos poco a poco Es justamente esta, ¿vale? Adoración Primero podemos ver que la imagen Comparándola obviamente Es la del Kwami del tigre en adoración Ok, esto realmente pues poquito extraño Poquito no Más o menos Porque en realidad el concepto del Kwami del tigre Es exaltación Como ya habíamos podido ver En el capítulo del beso Marichat Pero independientemente de esto Adoración Si lo vemos dentro de la cronología Particularmente es un capítulo Que viene entre protección y emoción Capítulo que es importante Porque de hecho Al ir entre estos dos capítulos Podemos casi casi que decir Que es un episodio En donde probablemente Adrien y Marinette Se van a hacer novios Ya que en protección Más o menos Que ya estaban siendo en pareja Ya estaban como que En pro de hacerlo Todavía no lo eran Pero en emoción Podíamos ver que sí Ya lo eran Incluso el propio Félix Ya que lo sabía Y bueno Ya incluso en el capítulo emoción Se iban a dar un beso Cosa que al final no pasó Pero bueno Adoración entonces Parece ser que será un capítulo Muy destinado al amor Con esto quiero decir Que muy probablemente Está muy ajeno A lo que sea el Kwami Que pues es el tigre Más que pues para el Akuma Y ya está Algo así como lo que sucedió Por ejemplo en transmisión Donde el Akuma Usa por ejemplo El poder de la tortuga El poder del ratón Pero realmente El concepto no va por ahí Entonces creo que El capítulo adoración Va a tratar muchísimo Sobre el amor Repito Porque cada capítulo Como ya hemos visto En las reseñas De cada episodio Y en las datos curiosos Y así Trata mucho sobre el concepto Del capítulo El nombre O sea le hace honor La verdad Así que creo que por ahí Va a ir la tirada Más allá de que trate Sobre un Kwami O que tenga relevancia Con esto en particular ¿Vale? Ahora si se pone Un poquito rara la cosa Y vamos a tener que analizarlo Un poquito más allá Porque luego la siguiente imagen O bueno más bien El siguiente Kwami Dice migración Y si nosotros vemos La imagen comparativa Es el Kwami El Kwami del buey El Kwami del toro ¿Vale? Kwami que pertenece a Iván Y que ya habíamos visto Que su poder Pues es darte Esta especie de inmunidad Ante todo Y que no solo eso Sino que además Ya había sido partícipe De un episodio Que es determinación El que es realmente Su concepto original En determinación Pues ya habíamos visto Que había sido usado Para la akumatizada Esta del museo Ok Está perfecto Pero ahora Migración Es curioso Porque en realidad Es el concepto original Del caballo Es decir Casi todo mundo Cuando salió La lista de capítulos Incluido yo Pensamos que este capítulo Trataría sobre el Kwami del caballo O algo de ese estilo Pero así como pasa En el capítulo anterior Parece que este episodio Será de todo menos Del concepto relacionado Al Kwami O sea bueno No al concepto Me refiero a que No tendrá mucho que ver Con un Kwami Sino que Más bien Alguien va a migrar ¿Qué es la migración? Para quien no sepa Pues es básicamente Un movimiento De una población O de una persona Que consiste en dejar El lugar de residencia Para establecerse En otro O sea En otras palabras Si esto no va a tratar Exactamente Sobre el Kwami del caballo Y migración Se llama así Porque pues Va a migrar alguien Pues entonces Podemos decir Que alguien se va a ir De París ¿No? Es casi casi que evidente ¿Quiénes son las posibles opciones? Quiero decir Pues hay muchas realmente Pero sinceramente Creo que Dentro de Las pocas muchas Está Chloe Que pues bueno Ya sabemos Que ya tiene la facilidad De viajar mucho Puede ser incluso El propio Su Han Porque ya vimos Que en el episodio 2 Multiplicación Se fue para Buscar ayuda En el templo de los Miraculous Y así Puede que en este capítulo Regrese Y diga Ok Pues ya me voy a ir Para siempre Ya no voy a estar acá Porque me necesitan En otro lugar O algo por ese estilo Lila también podría ser Incluso Ya sabemos que Con este tema De que miente Y demás Pues oye A lo mejor Esto es una mentira Y así Como otra opción También podría ser Soy No sé De ella Porque realmente No es un personaje Que creo que pueda viajar Mucho Pero es una opción Porque ella al final De cuentas Pues vivía en Nueva York Cierto O también tenemos La opción de Félix Félix es un personaje Que pues sí Que puede viajar Demasiado Puede dejar Por ejemplo Londres Y establecerse en París Recordemos que Migración va muchísimo Antes del episodio De emoción Así que podría ser Incluso O tenemos también La opción de Luca Que de hecho Desde el año 2021 Gracias a una entrevista Con Linda Lee Rose En el canal oficial De Miraculous Se nos mostró La posibilidad Y de hecho Ya he hecho Muchos videos Acerca de esto Mucho antes De que saliera La temporada 4 Incluso De que Luca Probablemente Se podría ir de París Entonces Opciones hay Aquí están Mis posibles tiradas Pues entonces Migración Tratará muchísimo más Acerca de La propia palabra Como tal Y lo que significa Más allá Que el concepto Como tal Per se Del cuami ¿Vale? Y de su poder Bien Dicho entonces esto Pasemos al siguiente Que dice Revelación Capítulo Que dentro De la cronología De la temporada Es el número 20 Revelación Todo el mundo Cuando salió Creí yo Que iba a ser Una revelación De identidades Incluido yo Dije Ah pues finalmente Se van a revelar Las identidades Pero la cosa Va más allá Porque realmente Si nosotros Vemos al cuami Debajo Se trata del cuami Del zorro O sea el cuami De este capítulo El poder Será el de la ilusión Como ya pudimos Ver un poquito En el capítulo Logo del mismo Nombre Donde Gabriela Grest usa este poder ¿Vale? Aquí la cosa Llega un poquito Curiosa Porque se supone Que Revelación Fue animado Por Samji Yo hace unos videos Analicé una imagen Justamente En donde Lila Se ve que está Como Volpina Está un poquito Molestando a Marinette Y con base En las texturas De los personajes Se alcanza a apreciar Casi casi Que este capítulo Es animado Por Samji Yo no quiero afirmar Nada Porque realmente No sé Cómo va a estar El asunto Pero me suena A que Revelación Puede ser este capítulo Donde Volpina Regrese Donde use el poder De la ilusión Como podemos ver En esta imagen De Glove Que nos spoileó Que Kwami Se iba a usar Y por ahí Podría pasar algo Ahora ¿Cuál va a ser La revelación? No sé Es así Yo no tengo La menor idea Porque pues pueden ser Muchas cosas Pero la revelación Puede ser Desde Félix Desde Lila Desde que No sé La propia Lila Le revela Al propio Gabriel Que sabe su identidad No sé Muchas cosas Entonces yo no me atrevo A decir una Pero creo que es De este capítulo ¿Vale? Bien Pasamos entonces A la siguiente imagen Y nos vamos Directamente Con el capítulo Conformación Que esto ya es Lo misterioso Porque luego Si nosotros Vemos hacia abajo El Kwami Que va a ser utilizado En este capítulo A pesar de que No es su concepto Es el de la serpiente Conformación Conformación Es el final De la temporada 5 parte 1 Y es curioso Porque se llama El último día A ver Está muy raro El hecho de intuir A que podría Pues apelar esto Porque Número 1 ¿El último día De qué? No sé El último día De la serie De Gabriel Agres Porque ya sabemos Que al final De esta temporada Gabriel dejará De ser villano No sé O el último día De qué cosa Eso es Lo que realmente A mí me da Curiosidad Entonces Conformación Podría ser Y ya casi Casi que está Confirmado Que se usará El Miraculous De la serpiente ¿Será que Gabriel Va a usar Este Miraculous Para estar repitiendo Cíclicamente Los días El bucle Y ese último día Será el último día De su plan Que a lo mejor Su plan Tiene que ver Con el poder De la segunda oportunidad De hecho En el día De Miraculous Y como ya lo he mencionado En estos últimos videos Porque hemos estado Hablando mucho Del Kwami De la serpiente Se mencionó Que justamente El poder De la serpiente Iba a ser Dañado De algún modo O otro Casi casi Dejando la opción O dándonos a entender Que no se iba a poder Usar una vez más Puede que se refiera A este capítulo No necesariamente Al capítulo Intuición Que realmente Es el capítulo Que representa Su concepto Así que El Kwami De la serpiente Será muy importante Y su poder Pues es uno De los más fuertes No sabemos Si lo va a usar Gabriel Si lo va a usar Ladybug Porque incluso El siguiente capítulo Se llama Recreación Pues con el poder De la segunda oportunidad Puedes recrear la realidad Casi casi Porque te reinicia todo O sea lo que pasó Pues lo restauras Lo reseteas Así que creo que por ahí va Igual incluso El final de este capítulo Primera parte Del final De la temporada 5 Podría terminar Usando No sé Quien sea Gabriel Marinette El poder De la serpiente Para recrear Todo lo que a lo mejor Pasó Y por eso Así se llama El último capítulo De la temporada Digo yo Digo yo Representación Luego tenemos Representación Que es el capítulo Número 24 Uno antes Del final de la temporada Y que tendrá El poder del gallo Mira aquí Si yo no me voy A decantar Por decir algo Porque están muy extraños Están muy misteriosos Sinceramente Creo que el poder Del gallo Es uno de los más fuertes Ya que te permite Usar cualquier poder Que tú quieras No sé por qué Gabriel no lo ha usado Y a lo mejor Puede revivir A su esposa En una de esas De hecho Gabriel es un poquito Estúpido Porque es como De bro ¿Por qué le pides Al Kwami del gallo Tener los miraculos De Lady Mexicana O conocer la verdadera Identidad de la guardiana Y no le pides Revivir a tu esposa En fin Gabriel Está un poquito Menso El tema está En que El poder del gallo Va a ser utilizado Y al ser uno De los más fuertes No tengo la menor idea En qué va a usarse Porque a ver Representación Tampoco es como Que nos hable mucho Sobre el episodio Como tal Entonces sea quien sea Que lo use Probablemente Va a ser un capítulo Bastante fuerte Si se combina Con el poder De Hawk Moth Que es ya de por sí Darle habilidades A la Kuma Darle poderes A una Kuma Bueno Podemos estar hablando De que la Kuma De este capítulo Puede ser uno Muy poderoso Muy muy poderoso Y finalmente El último Kwami Es revolución Bueno Dice revolución Pero el último Kwami Es el del dragón Revolución Es el capítulo Número 23 Dos antes del final Otra vez Va a usarse El poder del dragón Me pregunto yo Quien lo va a usar Eso si que es una Verdadera pregunta Y por qué Porque si lo vemos Desde ese modo El poder del dragón Es fuerte Si pero solo Para temas físicos Siento yo El dragón De viento De agua Y el dragón De pues este rayo Electricidad No Ok Si está muy bien Pero es un poder Muy físico Realmente no es un poder Que tu digas Bueno Maneja el tiempo Como el de la serpiente O el del conejo O a lo mejor Puede Darte poderes Como el del gallo Por ejemplo Entonces a lo que sea Parece que El capítulo Revolución Será un capítulo Donde la kuma O quien sea Que use este poder Va a combatir De manera física O sea Podemos decir Que va a ser un capítulo Tranquilo En el sentido De que no va a haber Viajes en el tiempo O cosas extrañas ¿Vale? ¿Quién lo va a usar? No lo sé Es muy buena pregunta Pero mientras tanto Aquí tenemos Este spoiler De que en revolución Se usará el poder Del dragón ¿Vale? A mi el que más Me deja con curiosidad Sinceramente Es migración Y conformación Que es el poder De la serpiente En conformación Y en migración Que pues es el poder Del buey Lo cual quiere decir Que alguien se va a ir De París Probablemente migración Se refiere al concepto O al significado De la palabra Más no al poder Del cuargo Pero bueno Temas más temas menos Ahí está Vaya spoilers Que nos ha dado Glove Pero bueno ¿Tú qué piensas Acerca de esto? ¿Estás de acuerdo Con lo que dije? ¿Piensas que sucederá Otra cosa? Si es que sí Déjalo acá abajo En los comentarios Y yo te leo ¿Vale? No olvides suscribirte A este canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video De tu serie favorita De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos Sobre curiosidades Cosas que no viste Detalles interesantes Del episodio Perfección ¿Vale? Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Cuál será el siguiente capítulo Que se va a estrenar Sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Bye bye